Por las manos de estos profesionales han pasado más de 600 pacientes desde el inicio de la pandemia. Suelen ser pacientes varones, normalmente gruesos. La media de aquí está en torno a 60. La mayoría tienen patologías previas, una hipertensión, una diabetes, enfermedades autoinmunes. La evolución, aseguran, es muy lenta. Si el enfermo requiere de ventilación mecánica, suele estar en la UCI mínimo un mes. Son pacientes de muy larga estancia. El manejo que estamos haciendo es soporte respiratorio con la máquina, ponerle boca arriba, boca abajo de manera intermitente porque sabemos que eso mejora en parte la oxigenación y vaya remitiendo poco a poco la neumonía. Un camino largo y difícil que deben recorrer solos. Yo nunca había visto tanta soledad en los pacientes. Eso es muy duro, sobre todo cuando el paciente evoluciona mal y yo me imagino a sus familias cuando la llamada se demora o, por ejemplo, cuando suena el teléfono fuera de esa hora porque ellos saben que algo malo ha pasado. Eso pesa también. La falta de un tratamiento eficaz para combatir el coronavirus mantiene en jaque a los sanitarios. Actualmente lo único que vemos que está dando resultado es el tratamiento con corticoides. Aún así se muestran optimistas. Ahora la mayoría de los pacientes que estamos teniendo más tarde o más temprano pero terminan saliendo y eso es una alegría enorme. Confiesan que todos los días dan gracias porque esta segunda ola no haya sido tan virulenta como la primera. En marzo, en abril, no salíamos de aquí. Veías que no había salida y bueno, pues ahora es verdad que ha venido una segunda ola y la verdad que gracias a Dios no ha sido tan grave. Cada alta que dan es una inyección de adrenalina. Hoy dicen adiós a este hombre que ha logrado salir adelante tras 45 días en la UCI. Pasan cambia mejor. Te van a dejar ver el fútbol ya. Los lazos que se crean entre estas cuatro paredes son tan fuertes que el paciente no quiere ni pasar a planta. Que no vas a hacer llorar a todas. Bueno, a seguir así. Sabe que la recuperación no será fácil pero hoy este superviviente siente que ha vuelto a nacer. A todo este cansancio que tenemos, toda esta desazón que tenemos, le puede luego el hecho de que pacientes, por ejemplo, salen. Eso es lo que en parte, bastante parte, nos lleva a seguir porque es para lo que estamos en realidad.